Las comunidades son fundamentales para el desarrollo de la ciudad de tu vida y por eso durante la administración del presidente Leo Montañez se les está dando una especial atención. Hoy miércoles Ciudadano estamos en Cañada Onda, donde se están atendiendo y escuchando de primera mano las necesidades de todos y todas. Mira, nosotros nos dedicamos a la artesanía, producto de figuras, pulseras, de Shakira, todo eso. Nos da una oportunidad de también exhibir nuestros artículos artesanales, es una oportunidad también que nos conozcan a toda la sociedad del estado o también de lejanos de fuera de años. Autoristas de extranjeros, es también, nos da una oportunidad y que conozca el arte mexicano y en esa artesanía pues nos da un sustento más o menos para sustentar a nuestra familia. Estoy de aquí de un ranchito de San José de la Ordeña. ¿Y qué opinas de que venga el presidente muy igual hasta la comunidad? Pues se me hace bien porque así nos atiende personalmente y sabe los problemas de cada persona, ¿verdad? Y pues así se siente más, o sea, ve las necesidades y cómo están la gente. Se me hace muy bien. A partir de este miércoles Ciudadanos estaremos impulsando estas exposiciones fotográficas de la historia de Aguascalientes. En varias ocasiones lo ha comentado nuestro presidente municipal, la riqueza histórica que tiene Aguascalientes es muy grande y es algo que vale la pena presumir, es algo que vale la pena sacar a la luz. Hoy estamos empezando con exposición fotográfica de Cañada Onda, que es donde estamos el día de hoy, y se pretenderá hacer una exposición mensual que estará rotando en los diferentes miércoles Ciudadanos con temáticas diferentes. Está la gente muy contenta, está la gente muy contenta que estemos aquí. Esta modalidad es para, lo ven, que es un acercamiento del presidente hacia ellos. Sí, Aguascalientes es uno de los mejores municipios de México, lo hemos visto con los premios, con los reconocimientos de las instituciones que califican, pero sí vamos a ayudar a la gente a que sea más feliz y que esté mejor en sus hogares. Sí, que vaya a nuestra Secretaría de Salud Social, que venga a los miércoles Ciudadanos, que aproveche que estamos aquí con mucho gusto para servirle en todo lo que necesita. Es la ciudad de tu vida.